En el episodio anterior. Y la historia continua. Entonces, hacia arriba... me parece que no puedo ir. Y hacia aquí. En el episodio anterior. Critical System Failure. Un carro. Te voy a tocar. ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco o algo? Casi que te destruyes. Ok. Ok. Un paladro. Algo peligroso. ¿No puedo usar esto? ¿Pues? No. Aquí aparentemente no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo se puede usar? No hay nada. ¿Pero qué? Oh Dios, ¿está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Si es débil. Le he dado el tabulador y por eso salió esa cosa abajo. Semken Cable, tío. Te voy a tocar, el esqueleto. Y eso es, hay más poder para ejecutar Pathos II hasta la próxima Apocalipsa. Estamos listos para ir. Espero que no nos rompamos nada. No quiero volver aquí otra vez. Relax, ya está terminado. Vamos a ir a Theta. Quizás deberíamos cerrar más bloques. No me confío que los ayudantes de dejar este lugar en paz. Hemos cerrar todo. Todo desde la barraca hasta el centro de la comisión. Si alguien se pone aquí otra vez, van a tener un montón de tiempo. ¡Carlos! Vale, eso no sonó positivo. Algo les atacó. Creo que es aquel favor que estaba ahí tirado. Aún así, espera. El ordenador aquel decía, no sé qué, le ponga a usted una idea. Bla, 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 bla. Entonces, voy a anotar esto en un papel. A ver... Por si acaso... 0, 7, 2, 2, 2. Vale. Ya está. Y ahora voy a hablar con este... Para decirle, oye, me acabo de encontrar tu cadáver. ¿Qué onda? El ordenador me atacó. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hola! Trajecitos, trajecitos... Zeta, dad la vuelta. Hemos llegado a Ocean para que siga funcionando. No lo jodáis. El cab no fue culpa mía. ¿Qué? Lo que se muera. ¡Ah! ¡Darjetita! No sabía que miren más. Bueno, hay dos ordenadores. Podría simbolizar que son dos personas. Voy a apuntarlo también. 0, 6, 7, 3, 2... No, 5, 5. 0, 7, 3, 3, 5... ¡Ey! ¡Ey, mi azaro! Esa es la amiga que dice el otro. ¿Botas? ¿Y aquí arriba? Vale, 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 vale. Bueno, no creo que sea buena mi idea abrirlo porque parece que esa habitación está inundado. Lo hubiese sido muy... Mira, para esconderte. Madre mía. Me hace más feliz que le pongo un sitio para esconder. Zeppelin Cabotransfer. Yo estoy en Zeppelin Cabotransfer. Yo estoy en Zeppelin. Estoy en Upsilon. Ay, parece una pulguita. Bueno, vale. Por favor, que no hayan bichos ahora cuando bajes. Cuidado con tu cabeza. O algo así. Al menos creo que es la idea. Por favor, que no hayan bichos, que no hayan bichos, que no hayan bichos, que no hayan bichos, que no hayan bichos. Por favor, que no se apaguen las luces ahora cuando me acerque. Vale. Vale, no las tenía todas conmigo. No sé si quiero tocar eso ahora. Uy, una habitación. Que no funciona. A ver. Las sillas hacen mucho ruido a veces. Así que... Por ese caso... ¿Puedo hacer esto agachado? No. No me lo hice. Vamos a probar. La primera era el Cablo. Joder. Ah, vale. Vale, joder. Lo estaba escribiendo yo manualmente. Escribo esto. F2722. Dividenciada como Cablo. ¿Van deja de entrada? No tienes nada. Abajadores tienes una respuesta. Respuesta, respuesta. Proceso automático de... Upsilón. Para World Trade Header. Asunto, proceso automático de options. Se ha asegurado la producción de energía. Hemos sellado a las fábricas para mantener la planta en funcionamiento. Todos los sistemas superfluos han sido desconectados. Si alguien tiene que revisar alguna vez, que sepa que el regulador de flujo de energía está colgando de un hilo. Y ya sabéis, todos los problemas tienen que dar la vuelta atrás. Nos vamos de aquí. Cablo. Vale. No hay más. ¿Coger? No. Gestor de energía. No quiero tocar nada en el momento. Personal. Jefa de fertilización. Nada. Despedido. Bla, bla, bla. Técnico de mantenimiento. Bla, bla, bla. Personal. Eso es lo que acabo de decir. Ah, no. No quiero hacer las sesiones. Espera. 0722. 0722. Vale. ¿Puedo salir de...? ¡Ajá! Eso es lo que yo quería. ¿Ves? Hay dos ordenadores. Vamos a usar la inteligencia. Dejad los dos conectados. Y el otro era... 0735. Sí. Esa es la señora Comodemía. Estado. Capacidad máxima. Estor de eventos. Concretos de protección de mi coque más. Relentamiento de la turbina. Apagón del micrófono. Potencia y salida. Está un poco... ¿Esto aquí? No. No cierro la sesión. Vale. Estos ordenadores no parece que tenga nada interesante. ¿Esto es de energía? Oh, mira. Guay. Broca con la baja negra. ¿PuedoOR hacerla? El día está en la caja negra. ¿La caja negra? El día está en la caja negra. La caja negra es un instrumento en la Pecision diseñada para comprobar su estado general. Mide una amplia gama de datos. Desde la temperatura acopilada hasta la actividad de las ondas cerebrales. Esta información se envía de manera constante a la unidad de patrulla de FATOS 2 WOW, para que la estación pueda proporcionarle el clima adecuado en cada situación. Para lograr un rendimiento óptimo, sigan todas las instrucciones del autoinyecto para asegurarse de que el implante está correctamente colocado. Muy guay, muy guay todo. Nada más. ¿Cuántos momentos llevo grabado? Pues, ya llevo bastante. Bueno, a ver si sigo un poquito más. Bueno, me cago en la puta, eh. Un casco. No veo nada. No veo absolutamente nada. Bueno, no veo nada. Joder. Enciende la luz. O sea, estáis intentando bajar energía y os dejáis la luz encima. Genius. ¡Esto lo he leído! ¡Bip, bip! Vale. Esto lo he leído. Esta puerta de allá está bien. Por alguna razón, energía insuficiente se han encontrado. Control de flujo. Centro de comunicaciones. Ese es el piso. Erejía insuficiente. Se han encontrado. Una de las secciones marcadas para deviar la energía en el centro de comunicación. Hostia, claro, pero si cierro la corriente aquí... Joder, el jabotito que... También tengo la otra, no sé. Eh... no sé. Control de flujo. Voy a dejarlo así, para que es más cómodo. Y si lo toco, ¿qué pasa? Porque antes me caí un poco. ¿Me he curado? ¿Soy herido? No sé. No sé si estoy herido. Cuando salte, le rama un ojo, como un loco. Vale. Me he acabado... ¡Ah! Me he acabado la luz de esta zona. Vale. No pasa nada. Los ordenadores siguen funcionando. ¿Esto qué es? Ah, el workshop. No sé si coger una buena idea. Coger nunca sea una buena idea. Creo que ya lo había dicho. Vale, ahora pronto era aquí. Guay. Vale. Lee esto. Hemos avanzado el sistema. Si te ibas la palanca, ya no habrá más de atrás. Tienes que estar muy convencido. ¿Qué palanca? Ah, aquí. Vale. Ya. No le puedo dar la palanca. Uy. Este se ha apagado. No lo entiendo. Vale. Esta cosa parecía que estaba conectado a esto. A lo mejor si le daba click a esto, se apagaba la máquina también. No sé. Teoría. Hola. Hola. Oh. No sé si está viniendo. No sé si está viniendo. Unos. Solo. Ni que fueras un Dalek. Estás ahí en plan... Ni aquí. Ni aquí. Ni aquí. Por ahí no ha pasado. Pues cualquiera va ahora. Fijaros si tiene algún patrón de movimiento. Ahí viene. ¿Entra? Vale. Esta vez sí que está entrando. No te des la vuelta. Mierda, se da la vuelta. ¿En serio? ¿Me explicas cómo me ha visto? Bueno, vale. Vale. No me ha matado. No sé muy bien por qué. Cuando estás jodido, estás jodido. O sea, nos va bastante más. La próxima vez dejaré los pulpitos a los que puedes usar. ¿Cómo se ve la luz? No sé. 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 Vamos a hacerlo a algo lento y seguro. vale ah 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 Hostia que viene, que viene, escóndete, no sé, escóndete aquí, venga. Vamos a esperar un poquito. Dios, esto es realmente hecho mierda, eh. ¿Va a entrar esa sala? No. Mierda, es que no veo dónde está. Creo que entró en la sala contigo. Bueno, no, no voy a salir ahora porque cuando le doy al ordenador me voy a poner de frente, de frente a él. Y eso no sería inteligente. Aunque se está tomando su tiempo. ¿Lo podría haber enzabado en esa habitación? Era el Wob Shop, ¿no? Aunque tendría que haberle dado primero al botón y luego cerrado. Bueno, aquí no sé si viene. Vale, se está lleno hacia el fondo, ¿no? Vale, vale, vale. No me jodas, eh. ¿Se ha metido? Sí. Se ha metido que se va a tener una habitación del ㅎㅎ de madera, no me haeyes gente. Vamos a volar con sus brinos, estamos dejando detrás de esta иногда. Sí. Yo sinrestar. Vale, tienes los intentos normalmente, se ve. Osea, si te pillan una vez, te quedas así, guri guri. Y luego ya conocí que te matan. Y te sale el mensaje de... Estás, estás... No, no, no. Si bajase más, me... Si pudiese andar normal, quizás lo intentaba, pero... No puedo andar siquiera normal. Creo que Adjo no está entrando aquí al lado. Hasta como se ve cabreado el bicho. Cuando el bicho se vaya al fondo del pasillo, entonces sí que avanzamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sale nada. Cuidado. Vale, vale, vale. Esperemos a que esté un poco más lejos. Vale, no ha ido los dedos. Adiós. Madre mía. Ah, cúrate. Estoy hecho mierda. ¿Qué sonido tan pornográfico? ¿Vale? ¡Uy! ¡Cuenta de grabación! La edad espacial es completada. A ver, ¿esto? ¿Qué? ¿Vale? 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 Quiero presentarte a Amy y Carl. Estarán haciendo la conversación de pronto que me voy a ir para Theta. ¡Dale hola! ¡Hola Theta! ¡Hola! Hola chicos, soy Peter Strauss, que es el dispatcher de Theta. Solo me déjame saber si hay alguien que pueda hacer. Creo que eso es todo. ¡Veamos muy pronto! ¿Cuándo llegamos? ¡Vale! ¡Vale, Johnson! ¡Tienes un viaje seguro! Un momento... ¡2.100! ¡Hostia! ¡2.100! ¡Vale! Eso es bastante más en el futuro. Bueno, no sé qué cojones. Este es del 27 y el 28. Un día después, a ver qué pasa. ¡Vale! ¿Hola? ¡Veta! ¡Apsalon! ¿Qué pasa? Podemos usar direct contact con Heather. ¡Ahh! ¡Ehh! ¡Maldita de servicio de ingeniería Wolchik! Direct links son casi imposible para establecer. Los relays de LUMAR son básicamente junkos en este momento. Podemos enviar mensajes via el com centro. Si quieres, estoy básicamente aquí. ¡Veamos a reliar todo por su mano! ¿Vale? ¿Es un sistema malo, pero es todo lo que funciona en el momento? ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué es el último? Se habrá pasado en esta estación. ¡Oh! ¡Mira! ¡Fu! Vale, vale, ya está. ¿Están haciendo eso? ¡Ajá! ¿Qué es esto? Mira, el norte hacia el Atlántico, África y Europa. ¡Están quedando en España! ¡Qué bien! No sé qué cojones que hay en España, pero bueno. Hay papelito bueno. New York. Nueva York. Estado desconectado. Último contacto, 10 de enero del 2113. Pensaje Johnson. La oficina está cerrando y estaba acabado todo el mundo. Quiero decir, de parte de todos aquí, que si no no he trabajado con vosotros y con nosotros, que vaya bien. Y suelte con el... ¿El apocalipsis? ¿Qué dices? ¿Ha habido un apocalipsis en el 2113? ¡Lisboa! Está desconocido. Mensaje 12 de enero. La actualización sobre las medidas de defensa. Los últimos esfuerzos realizados por la comunidad mundial para evitar la colisión han fracasado. Patos 2. Debería hacer los últimos esfuerzos posibles para hacer frente al temblor inevitable tras el impacto. Oda prevista para el impacto. Las 5 y 13. Están evacuando. Hostia. Por eso están evacuando. Se querían juntar la gente de las estaciones, por si acaso. Pero lo que a gusto. Madre mía. Londres. La desconectado. Querida señorita Vigdis Johnsdottil. En vez de tener que informarle que la oficina va a cerrar y ya no puede dar soporte a Option y Fatos 2. Les deseo aprovechar esta oportunidad para dar gracias a ustedes, a su supervisora James Adams y a los 3 equipos. Son un grupo estupendo y tengo la certeza de que allá donde fotos caigamos ustedes continuarán con valentía. Un copio de saludo James Bloom, director de sistemas. ¿Y este? ¡Ay de Cádiz! Tengo contacto el 12 de enero. Estás usando el 12 de enero. Hostia, a las 5 y 13 caía el misil, ¿no? Bueno, el cohete, lo que sea. Rapidito es lo que dijo. 5 y 12. Mensaje. John, si se que tú tienes muchas más posibilidades de servir, pero nosotros tenemos mejores vistas. ¡Salud! Pues vaya, tío. Qué bajón. Salió en la mano para acabar. Hacerlo más... ...sacente... ...toda... ...más igual. Eh... Obviamente no soy yo, así que nada. Zeta. ¿Dónde estaba la chica aquella que me hablaba? ¿De dónde era? No creo. Ah, qué simpático el sistema. ¿Vale? Conectado. Es un tema. ¿Y hay algo? Cóndar. Eh... Vamos con Lambda. ¿La chica era de Lambda? No lo sé. Por si acaso, me suena que era de landa. Voy a probar con Omega primero, por si acaso. A lo mejor esto, una vez que contacte con la chica, ya no puedo mirar esto más. Aunque tampoco es que creo que tenga muchas señales por aquí. Ah, ahí lo tengo. Vale. Fi. Vamos a hablar con Fi. Fi seguro que no era. Solo hay un nuevo canal no reconocido. ¿Cómo que no? ¿Como 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 que no? Ah, pues eso... Estos gilipollas. 2-2-0-7. Vale. 5-4-0. Vamos a probar con Tau. Vamos a probar con Tau. 3-0-7. 5-4-0. 5-4-0. Que por cierto, no... El robot aquel de abajo, el tío aquel, murió? O no? Que pague el general o general? No, no voy a bajar ahora, o sea, lo siento. Podría intentarlo, ¿no? Pero, mira, pasa. Muy bien. No, 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 no. Yo creo que era Lambda o Delta. Creo que era Lambda. Voy a probar con Delta, entonces. Los de Omicron son muy majos. Vale, entonces sí que es la Lambda, al final me sonaba que era Lambda. Entre todas las posibilidades. Perfecto. Hola, ¿estás ahí? ¿Estás encontrado el cilindro del domino? Oh, eso es mejor. ¿Simon, ¿no es? Jared, Simon, Jared. Hola, Simon. Soy Catherine. ¿Tienes descubierto lo que está pasando? ¿Yo? Esperaba que tienes algunas respuestas. Probablemente tengo algunas. ¿Qué quieres saber? ¿De dónde empezaste? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y por qué los robots son como ellos son gente? Bueno, tú estás en Absalon, claramente. ¿Has nunca habido allí antes? ¿Dónde trabajaste? La grimoire en Toronto. ¿Es eso realmente importante? No, quiero decir, ¿dónde trabajaste en Pazos, también? No, quiero decir, ¿qué es? Eso es desesperado. ¿Te acuerdas directamente de Toronto? Sí, sí, lo hice. Y fue muy desesperado. ¿Has visto alguna gente, como staff o técnico de campo? Solo robots. Los robóticos. Esto es todo tan extraño. ¿Estás diciendo yo? ¿Qué fue eso? ¡No! ¿Qué pasa? Creo que este lugar está a caer. ¿Qué hago? ¡Ay, Dios! ¡Simon, ven a Lambda! ¿Cómo llegué aquí? Hay trenes conectados todos los sitios. ¡Fuera uno y ven aquí! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dios! ¿Dios? ¡No! 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 ¡No!